El portavoz de la Santa Sede consideró que el líder católico quería resaltar los aspectos positivos de la historia espiritual y cultural mientras hablaba con jóvenes rusos este martes, el Vaticano buscó sofocar un escándalo que estalló después de que el Papa Francisco elogiar el pasado imperialista de Rusia durante una videoconferencia con jóvenes católicos rusos, insistiendo en que nunca tuvo la intención de alentar la agresión rusa moderna en Ucrania, el portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, dijo que Francisco simplemente quería elogiar los aspectos positivos de la historia espiritual y cultural de Rusia cuando elogió a los gobernantes imperiales de Rusia, Pedro y Catalina la Grande, alentó a los jóvenes a recordar ese pasado y elogió su forma de «ser rusos». Francisco, ciertamente no quería exaltar la lógica imperialista o las personalidades del gobierno. Que fueron citadas para indicar ciertos períodos históricos de referencia, dijo Bruni en un comunicado, el Vaticano, y antes que él, la embajada de la Santa Sede en Ucrania, se pronunciaron después de que el líder greco-católico de Ucrania, su Beatitudes Vyatoslav Shepchuk, se quejara amargamente de los comentarios de Francisco. El Vaticano nunca publicó los comentarios, pero fueron compartidos en las redes sociales luego de la videoconferencia de Francisco con un encuentro de jóvenes católicos el viernes en San Petersburgo, en sus comentarios improvisados, Francisco dijo a los jóvenes rusos que siempre recordarán su pasado, «Nunca olvides tu herencia. Sois los herederos de la Gran Rusia. La Gran Rusia de los santos, de los reyes, de la Gran Rusia de Pedro el Grande, de Catalina II, esa Gran Rusia imperial, cultivada, con tanta cultura y humanidad», dijo Francisco. Según el videoclip, «Nunca olvides esta herencia. Sois los herederos de la Gran Madre Rusia, adelante. Y gracias. Gracias por tu forma de ser, por tu forma de ser ruso», Shepchuk, que con frecuencia se ha quejado de las intervenciones de Francisco sobre Rusia, emitió una respuesta contundente. Dijo que la referencia a los líderes imperiales de Rusia, se refiere al peor ejemplo del imperialismo ruso y del nacionalismo extremo. Gracias. 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 Gracias.